Un mes y 10 días completan incomunicados por la vía principal más de 10.000 habitantes de Insa y Paez en el Cauca y La Plata en el departamento de El Huila, por un gigantesco derrumbe que aún no ha sido posible remover. Con el paso de los días la situación se vuelve más dramática para los habitantes de esta región. En algunos casos, organismos de socorro han tenido que improvisar sogas para minimizar el riesgo que representa cruzar por este sitio. El INVIA sacó una resolución donde da el concepto de que la vía está totalmente sellada, pero la gente a costa y riesgo sigue transbordando, cosa que todos los días hay peligro para las personas que están pasando. La magnitud del deslizamiento, pero sobre todo la complejidad del terreno, no han permitido avanzar en la recuperación de este tramo, según INVIA. Tenemos recuperado el primer tramo de banca que se había perdido y estamos con un avance del 50% en el segundo tramo de la pérdida de banca. Se ha avanzado en forma satisfactoria. El tránsito por las vías alternas cuadruplica, no solo el tiempo, sino el valor de fletes y pasajes. En un carro pequeño se gastan ocho horas, un camión cargado se gasta doce horas y por Mozoco es el mismo trayecto, cosa que se nos ha dificultado y que también ha encarecido mucho los productos en nuestro municipio. Según INVIA, en diez días podría estar habilitado parcialmente el tráfico por este sitio.